de Sololá, saludos cordiales nos piden la cobra y esto es para complacer a todos los amigos de de los Estados Unidos a los que están allá radicados por supuesto un saludo también para mi amigo el licenciado Rogelio Juac que estaremos el veinte de marzo del dos mil veintitrés allá en Panllevar, San Juana Laguna desde las tres de la tarde por allá estaremos en Panllevar el veinte de marzo dos mil veintitrés aparte en sus fechas ya que estamos llenando todo el año veintitrés y veinticuatro a ver queremos saluditos para Silvia Culajay Chico, la Sámara Marisa que se encuentran y se avisándonos desde casita un padre de María Chicoida Amar y el lector no me llame a proponer todo mi querer le dije quiero ser tu marido porque te adoro a la linda mujer ella me dijo que te acercaba mi corazón y por la noche ya te esperaba porque ha sacado un beso de amor y con un beso lleno de amor yo le entregaba mi corazón porque yo quiero mi morenita que estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena Andale, morenita Quiero besar en un lindo Pedro quiero besar en un labio rojo qué lindo Pedro y qué lindo cuerpo pero Marino tiene su confort ven a mis brazos lina morena que disfrutemos de nuestro amor que por la noche ya te soñaba porque ha sacado un beso de amor yo me despido de mi morena porque con ella ya me cansé vamos buscando una casita donde dichosa siempre estaré María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María María Linda Morena Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento por su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento por su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita, vamos todos a bailar, Teresita, vamos todos a gozar Teresita, yo te quiero enamorar, Teresita, te voy a dejar Claro, eres tan bonita Ándale Morena Muy contento a bailar yo la invité de la más sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, Teresita, vamos todos a bailar, Teresita, vamos todos a gozar Teresita, yo te quiero enamorar, Teresita, yo te quiero enamorar, Teresita, nos pasemos ya mirar Oye, ¿te necesitas? ¿Dónde estás? ¿Por qué tan bonita? ¿Por qué tan bonita? ¡Sigue la sucia! ¡Para que disfrute! ¡Digo sé! ¡Para que disfrute! ¡Sigue la sucia! ¡Para que disfrute! ¡Sigue la sucia! ¡Para que disfrute! 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 ¡Maya extensión! La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Y voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y sé que la cobra es venerosa Y no quiero hacerla enoclar Y voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Y voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y sé que la cobra es venerosa Y no quiero hacerla enoclar Y voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡A ver! Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar Seguimos con algo sabroso Para este calorcito que ya tenemos Por estar bailando Y disfrutando de la maravillosa orquesta Miami Extension Algo rico, mi amigo Gustavo ¿Qué se le antoja tomar el día de hoy? Un delicioso jugo de queña ahí Con piquete O sin piquete No Sin piquete porque luego, luego Ya saben lo que pasa Cuidado con eso Porque con piquete hay multa Entonces, cuidadito con eso Ok, vamos a quedar en especial Para ustedes El angelito del sax Y el show El angelito del sax Y el angelito del sax Para el Antonio Para los amigos visitantes Bienvenidos Pásenla bien, pásenla bonito ¡Oh! ¡Uno la niña! Para aquí Para la niña ¡Uno la niña! La mayor extensión Aquí, en el rey La mayor extensión 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 Pícalo, mijo, pícalo, pícalo, pícalo Para todo San Antonio Palopó Para que no digan que es grabado en vivo El niño de producciones San Antonio lo está haciendo Para los amigos allá en Brooklyn ¡Saludos! Para los amigos allá en Odessa, Estados Unidos Él puede seguir todo el día Soflando Y a la vez respirando Vamos a pararlo porque ya el niño ya se cansó Ya estuvo Cálmate, cálmate Ahora se va a tocar maracas A este paso, toca maracas Eso El reeling, el reeling Muévate, muévate, muévate ¡Rico viejo! Ay, cosita linda, mamá Ay, me dejo, me va a bailar Ay, cosita linda, mamá Ay, me dejo, me va a bailar Y en las maracas Producciones San Antonio Álvaro Álvaro El niño de las maracas Ya muy pronto vendrán las copias Píclalo, mijo, píclalo Píclalo, mijo, píclalo Muévate, muévate Y nadie a la pena parar Salva su papá Esp synthete en la Texas A la pena Muchas gracias mi gente, muchas gracias, qué bonito, qué bonito Estéis disfrutando de este gran espectáculo que le traemos desde Ciudad Vieja, Zacatepeque, Maya Excélsior Un saludo especial para los amigos de Producciones San Antonio Y el agradecimiento a nuestro amigo Álvaro por habernos acompañado acá en el escenario Saluditos también a Silvia Kulajay Sikai y a Sandra Mariela que se encuentran visualizándonos desde su casita Dice, de parte de Lidia Sikai, saluditos amigas Saluditos amigas Saluditos amigas Saluditos amigas ¿Quién te escribía mi muerto? ¿Y a quién era? ¿Quién te mandaba sorrir? ¿Qué es la inmadera? Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta ¿Quién me mandaba a tu trasero? ¿Qué es la violeta? ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! El viernes me detiene y el sábado también Y el domingo me entrega por si me quiera bien El viernes me detiene y el sábado también Y el domingo me entrega por si me quiera bien ¡Feliz! 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 Recuerden que esto apenas comienza Porque nos vamos ¡Hasta la media noche! El viernes me detiene y el sábado también El domingo va a ser salida que me encanta bien Bailar de tabacito es el ritmo más sexual Yo lo bailo contigo, chayón con tu unidad Bailar de tabacito es el ritmo más sexual Yo lo bailo contigo, chayón con tu unidad Hoy quiero hablar de una chica ¡Feliz! Soy tanto monaje como una diosa Y soy tanto monaje como el mar azul Con hermosos ojos de sol en su luz Suele ser muy hermosa Pero es mucho orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Rony, Rony, Rony con Julián Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rostro dono En que la voz trata de hacer su amor Eres imposible, es un error Suele ser muy hermosa Pero es mucho orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rony, Rony, Rony con Julián Vamos a ver que van a bailar la gente bonita De Sagatorio Palombo Venga ¡Ey, eh, 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 eh María orgullosa Crawling 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 a tu hijo Todo de ella es hermoso Pero su corazón es un rostro En tu lado santo Seguí su amor Pero es imposible que su verdad Suele ser muy hermosa Pero eres muy orgullosa María orgullosa María orgullosa María orgullosa Crawling 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 a tu hijo María 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 orgullosa Crawling 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 a tu hijo ¡Vamos! Que siga la fiesta 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 Mi amor es el otro, me muevo a pocositos Sus piernas son como un cuarto de carrecitos Y cuando a la tienda la llevo a bailar Sus piernas delgaditas te parecen quebrar Cuando tú te haces un amor Cuando te bailas, te da un amor A mi corazón es un color de mi amor Y cuando a la tienda la llevo a bailar Y no la ven cuando a la tienda el sol Esta tienda la que me hace pensar Que en la lluvia no se va a amar A mi corazón es un color de mi amor Mi amor es el otro, me muevo a pocositos Sus piernas son como un cuarto de carrecitos Y cuando a la tienda la llevo a bailar Sus piernas delgaditas te parecen quebrar A mi corazón es un color de mi amor A mi corazón es un color de mi amor Y cuando a la tienda la llevo a bailar En la tienda la llevo a bailar A mi corazón es un color de mi amor ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Bá, 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 bá, bá! ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá, bá! Casi no la quiero yo ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Bá, bá, bá! ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Bá, bá, 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 b ¡Gracias! 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 ¡Guante, guante, guante mala! ¡Guante, guante, guante mala! ¡Sie! Guate, guate, guate mala Guate, guate, guate mala Y es la linda de este sal ¡Venga, es un griego nacional, paisano! ¡Salud! ¡El saludo especial para toda la gente bonita de San Antonio, para los pocos! Los amigos visitantes, bienvenidos Recuerden que no se puede ir en el programa porque esto termina a medianoche ¡Salud cordial también para las actividades del restaurante! ¡Salud! 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 Los bailadores, claro que sí Seguimos montándoles más música que les traemos programada desde Ciudad Vieja, Antigua Guatemala ¡Zacate Peques! Así que aquí les traemos este tema Para impresionarlos un poco más Algo que dice más o menos así ¡Gracias! 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 No puedo continuar así La soledad no viene a poco a poco Y me dejó la fe en un desayuno Después de ti es que te perdí Piensa en la noche en que te conocí Estaba a ti fuera de hoy de aquí En mi noche yo pensé Pero la yo quiero que me salga a mí Quiero verte a mi lado Yo quiero ser ti Yo no sé qué es lo que haría Sería mi vida con tu lenguaje Y me dejó la fe en un desayuno 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 Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Te quiero sentir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Nos vamos a probar el descanso vigente Regresamos en unos minutitos